en menor probabilidad de éxito y más complicaciones. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de los puentes autocoronarios? Hay tres procesos degenerativos importantes en los puentes. El primero es la trombosis, esta es inmediata y es en el primer mes. El segundo es a mediano plazo y se trata de una hiperplasia intimal muy parecida a la que ocurre después de una angioplastia convencional o el plato de un stent. Y esta más o menos empieza en el primer mes al primer año. Y finalmente existe una peresclerosis un poco diferente a la que ocurre en el lecho arterial y esta se presenta después del año. Y es por eso que la vida media de los puentes no es la misma. Hay que tomar en cuenta que las venas de esa fena están hechas para funcionar en el lecho venoso. Es un lecho de baja presión y de volumen fundamentalmente, tiene válvulas internas, es una pared delgadita y es una estructura anatómica totalmente diferente al lecho arterial. El hecho de cambiarlos a un sitio de alta presión en forma inicial pues va a dañar su endotelio, altera las paredes del vaso, incrementa la trombogenicidad y hay alteraciones del flujo. Todo esto va a favorecer la posibilidad de que los puentes se puedan trombosar en el primer mes o casi en forma inmediata. En relación a la hiperplasia es una respuesta a la hipertensión que va a sufrir este vaso venoso en el lecho arterial y la respuesta es una cicatrización, una formación nueva de tejido que va a crecer en el interior del vaso. Esta remodelación es similar a la que se produce después de que se hace una engeplastía. Ocurre una regeneración endotelial. La primera forma en que responde un puente de adena como puente es que el endotelio desaparece. Y una vez que se regenera es cuando empieza este proceso de generativo de hiperplasia y está en relación a la isquemia, a la disminución de los vasavasorum y al incremento pronunciado del estrés de la pared expuesto a una presión anormal para ello. Y la aterosclerosis que es después del año es muy diferente a la que se produce en una arteria nativa. Ven ustedes como la aterosclerosis de los puentes es de progresión rápida a diferencia de la que ocurre en las coronarias nativas que es muy lenta. Aquí vemos más células inflamatorias. Hay poco desarrollo de la capa fibrosa. Es decir, se trata de una aterosclerosis mucho más friable y más inestable que en el lecho arterial. Es más difusa, es más concéntrica. No existe o existe muy poca calcificación. Y no existe este fenómeno que es muy importante, compensatorio en el lecho arterial que es la dilatación de la arteria para acomodar la placa aterosclerosa. Aquí no ocurre en las venas degeneradas de los puentes. Es decir, es una aterosclerosis más malina y más inestable que la que se ve en las arterias nativas. ¿Cuáles son los resultados de la intervención coronaria en los puentes? La terectomía direccional. Este es un dispositivo que se utiliza para extraer, digamos, para cortar lo que está obstruyendo dentro de los vasos. Y se probó el resultado en obstrucciones de puentes de vena. En este estudio, en el CAVIAT-2, vemos que no solamente no mejoró, sino que perjudicó más los resultados. Y por lo tanto, esta técnica no es recomendada definitivamente por los resultados negativos y la mayor probabilidad de infarto, de embolias y de complicaciones agudas. Pero sí, la angioplastía y los stents sí tienen un papel importante en el tratamiento de este tipo de pacientes. En este estudio, el SAFE, poco más de 200 pacientes, compararon la aplicación de un tipo de stent y angioplastía coronaria. Y como pueden ver ustedes, la probabilidad de éxito se eleva al 92% cuando se aplica un stent en este tipo de puentes. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, existe una tasa mayor de restenosis que incluso en el hecho arterial. Y no solamente eso, sino que hay segmentos de los puentes que son más susceptibles de restenosis. Aquí vemos que es una tasa de restenosis del 58% cuando es en la porción proximal del puente, 52% cuando es en el cuerpo y 28% cuando es distal. Aquí se analiza la evolución a largo plazo de pacientes que fueron tratados con stents de puentes de venas afena. En relación a la muerte, que es la línea amarilla, vemos que la posibilidad de muerte en un seguimiento de 48 meses es de 0.79 y como cuando se agrega a mortalidad el infarto baja a 0.71, cuando se agrega la necesidad de cirugía es 0.45 y cuando se agrega una angioplastía es 0.29. Esto significa que los pacientes, casi el 80% de ellos a los 48 meses van a tener algún tipo de evento de este tipo. Esta es una curva que nos analiza la sobrevida libre de eventos en los pacientes después de que aplicamos un stent en venas. Comparado con lo que pasa en el lecho arterial, en la línea amarilla vemos el comportamiento de la sobrevida libre de eventos a 84 meses, o sea son 5 años y vemos como finalmente la posibilidad de estar es del 60 y tantos por ciento comparado con el 21% nada más de los pacientes tratados de su puente venoso con stent. Preferentemente hay que tratar de abordar las arterias nativas. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene puentes pero tengo posibilidad de hacerle una angioplastía, un stent a ese mismo vaso pero por la vía normal es preferible a entrar al puente. Entonces, a veces esto no es posible y hay que tratar el puente de todas maneras. La mortalidad post-revascularización de los vasos nativos versus puentes venosos. Vean ustedes como después de hacer una angioplastía en puentes, que es el color rojo, la posibilidad de tener eventos es del 4.7 comparado con el 2% de cuando se tratan vasos arteriales nativos, las coronarias nativas. Preferentemente entonces también se corrobora, hay que tratar por todos los medios de en este tipo de pacientes abordar los vasos nativos principalmente. El stent directo o hacemos una prehidratación. Son dos técnicas. Normalmente las arterias coronarias, hacemos una primera dilatación con balón y en forma secundaria ponemos un stent. Esto, sobre todo en lesiones muy críticas, es de mucha utilidad, en lesiones calcificadas y duras. Pero en los puentes venosos, esta prehidratación con balón puede hacer que esa terosclerosis friable, esos trombos se puedan desprender y puedan tapar más frecuentemente el vaso y entonces provocar no reflujo y un infarto transposeimiento. Lo que se recomienda entonces es tratar de poner el stent directo y en este trabajo se puede ver cómo les fue mejor cuando se puso el stent directamente sin una dilatación. Esto hace que cuando se pone el stent, este metal que se pone dentro del vaso, detiene de alguna forma todas las partículas que el balón iba a dejar libres y iban a provocar la embolización. Entonces vemos cómo baja la elevación de la CK, baja la posibilidad de infarto y hay una incidencia clínica en relación a muerte y eventos cardíacos mayores. Entonces siempre que se pueda emplearlo en una aplicación directa del stent. Como ya dijimos, una de las complicaciones fundamentales de este tipo de lesiones es el fenómeno de no reflujo. Entonces se ha evaluado poner algunos sistemas para recuperar esos detritos que se desprenden. Cuando se hace una angioplastía se han recuperado todo este tipo de elementos que vemos aquí, células espumosas, cristales de colesterol, trombos. Y entonces se han diseñado dispositivos que se ponen adelante de la obstrucción que vamos a dilatar para tratar de atrapar todos estos detritos como este tipo de canastillas que son porosas y dejan pasar la sangre pero impiden que emigren los émbolos en la forma distal. Tenemos resultados favorables con el empleo de este tipo de dispositivos. Mejores flujos sanguíneos, distales y menores posibilidades de tener el fenómeno de no flujo. También se han comparado con sistemas de oclusión total que también son de suma utilidad. Ambos sistemas, tanto los filtros como los sistemas de oclusión total y aspiración, han resultado muy favorables. Y en relación a los putos primarios, a 30 días, estamos hablando de eventos cardíacos, muerte, infarto, anocú, infarto, sinón de acú, es mucho más favorable en el grupo de pacientes en los cuales se usaron este tipo de dispositivos que en los pacientes en donde no se pudo utilizar. Algunas muestras de lo que se recolecta después de haber extraído de los filtros o de los balones, hay pedazos de placa, grasa, colesterol, cristales, células, plaquetas, trombos. Otro intento es poner stents cubiertos para tratar de atrapar todavía más este tipo de tritos. Sin embargo, esta tecnología no ha podido probar superioridad con respecto a los sistemas de protección, por lo que no...